2 calambrazos en los gemelos, en los gemelos no, en los 4 y 3 es que no puedo, es que como suelte una pierna me da la otra 3 calambrazos en los gemelos, en los gemelos de la cabra con los gemelos 3 calambrazos en los gemelos, en los gemelos y en los gemelos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La de la reina, sí, sí, pasamos por ahí. Esa semana pasada, pero ha ido de a escurrir toda. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya estamos con el pincho de tortilla. Gracias. 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 Uy, otro rampo. Gracias. 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 Bueno, pues hemos llegado. Gracias. 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 Gracias.